Recibiendo aquí a Teresa Arroyo, presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2018. Bienvenida, qué gusto. Hola, ¿qué tal, Carla? Muchas gracias, muchas gracias al Sistema de Noticias de Tlaxcala por darnos la oportunidad de estar aquí para poder difundir la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo en su emisión 2018. Quiero decirte que esta convocatoria se lanzó el pasado 17 de junio y se cierra el próximo 6 de agosto. Por eso estamos aquí para invitar a los periodistas del Estado de Tlaxcala a que se inscriban y que puedan hacerlo con trabajos que hayan sido publicados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Bien, ¿cómo tienen que hacerle todos los interesados? Mira, las categorías en las que pueden inscribirse los periodistas interesados es en la crónica, periodismo narrativo, tenemos lo que es la entrevista, el reportaje, tenemos lo que es cobertura, multiformato, periodismo de investigación, fotografía, caricatura, humor, periodismo de opinión, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. Las personas interesadas o los periodistas que tengan interés de participar pueden revisar el portal www.periodismo.org.mx, ahí se encuentran todas las bases de la convocatoria, ahí se les va a explicar, todo es en formato digital, ahí tienen que subir en los formatos, puede ser en PDF, JPG, en MP3, MP4 y pueden subir incluso a la liga del portal donde haya sido publicada o del medio, ya sea televisión o radio, donde haya difundido la noticia. Bien, importante motivar a los compañeros periodistas aquí en el Estado para que participen en estas convocatorias. Mira, la finalidad de estar aquí en Tlaxcala es para invitar a todos los periodistas, porque quiero decirte que Tlaxcala no participa, el año pasado solamente tuvimos un trabajo registrado de esta entidad y pues queremos que participen, queremos invitarlos, yo creo que hay calidad en los trabajos que están publicando y tienen la misma posibilidad de ganar que cualquier otro trabajo registrado de la República Mexicana. El año pasado el Estado de Puebla se trajo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica Periodística. Entonces yo creo que está muy cerca y sí pueden hacerlo. Mira, quiero comentarte que el jurado está integrado por periodistas, académicos e investigadores de las universidades públicas que conforman el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, incluso la Universidad de Tlaxcala forma parte de este consejo. Entonces vamos a revisar cada uno de los trabajos que se registren y será el 22 de agosto cuando se den a conocer los resultados de quiénes son los ganadores. ¿Cuál es el premio? Los premios es un diploma, una escultura del maestro Juan Soriano y 50 mil pesos. Eso es lo que se va a dar a cada uno de los ganadores de las ocho categorías que estamos convocando. La ceremonia se va a llevar a cabo el 13 de diciembre. Entonces esa es la finalidad de esta visita aquí con ustedes, que nos ayuden a difundir la convocatoria para que los periodistas se animen. De verdad es bien importante. El año pasado recibimos 1,230 trabajos y yo creo que Tlaxcala puede aumentar el número de participación. Por supuesto, hay mucha calidad periodística aquí en nuestro estado. La verdad es que sí es una oportunidad. Agradecemos muchísimo esta visita tan especial, venir a Tlaxcala para hacer este llamado con todos los compañeros periodistas. De verdad, un gusto. Le agradecemos a ustedes la oportunidad que nos brindan de poder promocionar esta convocatoria para que sean los periodistas de Tlaxcala, que también se animen a participar, al igual que lo están haciendo los periodistas de toda la República Mexicana. Así es, pues ahí está. Ya mismo hacerlo porque se cierra esta convocatoria. Así es. El 9 de agosto se cierra la convocatoria. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta visita. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.